salsita de mango con habanero deliciosa hola hola bienvenidos como están en esta ocasión el antojo de hoy es una exquisita y picosísima pero dulce salsa de mango o más bien es como un tipo pico de gallo pero con mango y habanero entonces para esta deliciosa salsa que ya se me está haciendo agua a la boca vamos a necesitar mangos estamos en temporada de mangos por cierto yo aquí voy a ocupar dos mangos de bola o petacones como los conozcan y dos mangos pueden ser ataulfo o pueden ser mango manila son dos mangos aquí ya tengo uno picado y otro que también lo vamos a ocupar y aquí igual vamos a ocupar una naranja un limón vamos a ocupar una cebolla morada vamos a ocupar los chilitos habaneros que es lo que le va a dar sabor y picor a nuestra salsa vamos a ocupar unos ajos y vamos a ocupar cilantro y aceite de oliva sal y pimienta pero ahorita para empezar vamos a poner nuestro sartén a calentar y vamos a empezar con el procedimiento agregamos un chorrito muy pequeño de aceite de oliva al sartén caliente y vamos a picar nuestros ajos rebanamos media cebolla y vamos agregando al sartén en lo que se suaviza nuestra cebolla y ajo vamos a aplicar los chiles habaneros agregamos el chile habaneros y picamos el otro mango agregamos el mango este y lo que picamos anteriormente después de sazonar unos cinco minutos hay aquí ya pica echamos los dos mangos manila o ataúrfo de preferencia maduros y en este momento vamos a agregar la mitad de medio jugo de naranja apóyense de un machacador de frijoles para triturar la pulpa del mango la idea es lograr una salsita ya que tenemos una salsita más o menos así que esté machacada el mango que ya hirvió lo que queremos es una salsa un poco aguadita y ya está entonces la voy a apagar y voy a esperar a que se enfríe mientras voy a picar un poco de cilantro y el mango de tacón bueno ahora que ya tengo fría mi salsita vean como martajada ya que nuestra salsa está fría vamos a agregarle el cilantro picado aquí ya es al gusto vamos a agregar un poco de mango picado este mango es del petacón lo pedí no tan maduro como el otro este quedó un poco más más firme y pues es nada más como para adornar y encontrarnos en la salsa unos pedacitos de mango esto ya es a su gusto le vamos a agregar un chorro de aceite de oliva y le vamos a agregar el jugo de un limón ponemos sal y pimienta y vamos a integrar toda la mezcla así es como queda nuestra salsa bueno pues ya llegó el momento de presentarles la salsa y en esta ocasión miren se las voy a presentar con una carne bueno en realidad es una chuleta ustedes la pueden acompañar con lo que quieran una carne asada pollo en unos tacos solo para apuntarles qué tal quedó la salsa exquisita la salsa la verdad que le va muy bien a cualquier carne creo espesita un sabor increíble espero les haya gustado este vídeo que se animen a preparar esta salsa ahorita que es temporada de mango y la disfruten con lo que se les antoje los espero en otro vídeo y